Como era de conocimiento público, este sábado las Juntas de Acción Comunal en San Gil habían programado un evento para entregar el informe de gestión a la comunidad, al igual para realizar diferentes reconocimientos, exaltaciones y condecoraciones. El presidente de Asojuntas comunica que el evento ya no se realizará por motivos de fuerza mayor. Se ha aplazado la reunión, ya que el gobernador de Santander no puede estar presente porque el presidente de la república va a hacer una visita para mirar de cerca el estado en que se encuentran las vías en el departamento. En próximos días estaremos avisando, porque el evento se va a realizar en San Gil, estaremos avisando la nueva fecha de realización de este importante encuentro comunal, comunitario, campesino con las autoridades del orden departamental y del orden municipal. El presidente de Asojuntas agregó que por ley se celebrará el Día de la Acción Comunal como estaba previsto, una vez se confirme la presencia del gobernador de Santander y la nueva fecha que será socializada a toda la opinión pública.